La larva también es blanca. Hay ciertas tonalidades y, por ejemplo, la cápsula cefálica, o sea, su cabeza, se tiende a oscurecer después de determinados días de emergida, tomando una cora entre amarillo o café. Ahora, ¿cuánto mide una larva? Una larva de picudo del agave más o menos va a medir alrededor de unos 15 a 18 milímetros de longitud. Decimos que su forma es cúrculo uniforme. A veces nos la llevan, nos llevan la planta, o ni siquiera la planta, nos llevan la larva para preguntar no sé qué será. Entonces, bueno, hay algo que nosotros usamos mucho para poder distinguirla de entrada, sin entrar en cuestiones tan técnicas, es la presencia de dos urogonfis. Alguna ocasión así les han llamado y las hemos venido manejando que son urogonfis. Realmente son dos proyecciones carnosas que se encuentran a la parte final del abdomen en vista dorsal. Son como dos piquitos, por decirlo así, que están proyectados hacia arriba, piquitos de carnosas, proyecciones carnosas son parte de la larva.